¿Cómo es que grabo mis videos? Hola a todos y bueno esta es mi respuesta sobre como es que grabo mis videos para esto lo hare con mi Xbox 360 y bueno espero que entiendan la respuesta asi que empezamos primero como pueden notar y como curiosidad mi Xbox no tiene carcasa aquí y adelante es cosa de mi hermano que cree que asi se calienta menos el Xbox pero bueno pasemos a lo importante lo que hago yo para grabar mis videos es que conecto los cables de video y audio del Xbox 360 a una tarjeta PCI creo que es de televisión que esta aqui en mi computadora esta tiene una entrada de video para conectar cualquier entrada de video ya sea de una camara o en este caso de la consola Xbox 360 se conecta ahi se conecta para que la computadora reciba la señal de video del aparato que esta conectado y los cables de audio y video que estos de aqui van conectados a la linea de entrada de la computadora que esta a un lado de donde se conecta el micrófono y las bocinas respectivamente se conectan ahi mediante un cable Y de audio lo compre en este lo conecto ahi para que de esa forma la computadora reciba la señal de audio de la consola y pues una vez conectado todo lo que hago es ir a mi computadora o aqui esta la caja del del aparato que uso para grabar si es una tarjeta PCI de televisión que tambien la compone este chingona bueno ya a lo que vamos es que una vez aqui en mi computadora abro el software que venia con el dispositivo que es con 425 creo que si lo abro esperen 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 ahi esta con este software lo que hago es grabar todo lo que pasa con el xbox pero bueno para robarselos lo pondre a funcionar dejeme prender el xbox aqui esta ya esta prendido ahi esta el disco de version 5 y bueno vamos a la computadora como ven aqui esta reproduciéndose lo que pasa en el xbox ahi esta ahi esta ahi esta mi sesion iniciada en xbox live y bueno vamos a probar este este software lo que hago aqui es apretar el boton de grabar que esta aqui cuando aprimo grabar pues empieza a grabar que ironia no? bueno si ya esta grabando ahi pero bueno vamos a hacer algunas cosas para probar que esta grabando dejeme tomar mi control aqui esta el control vamos a mover para arriba a los lados aqui esta mi avatar rest in pieces da curioso mi avatar no? vamos a mover algunas cosas no se vamos a ver mis amigos que estan conectados no muchos pero estan conectados algunos bueno ya vamos a dejar de grabar creo que ya es suficiente como prueba eh aqui esta ya dejo de grabar y bueno para probarles que pues en verdad se grabo algo lo que hare es ir a la carpeta donde se guardan las grabaciones ahi veran que tengo pues muchas grabaciones de hecho aqui estan los gameplays de vamos a probarles que se grabo en verdad ahi esta el reproductor no lo he actualizado pero ahi esta lo que grabamos eh pues estan viendo que funciona en realidad eh no estamos viendo nada como veran ahi esta el control tirado en el suelo y pues como veran es la grabacion que acabamos de hacer hace unos momentos y bueno pues es asi como yo grabo mis videos espero que le hayan entendido algo porque hice mi mejor esfuerzo para explicarselos y bueno esto es todo soy Leon002 de aqui me despido yo pues hubiera bueno yo que quede que que la que Gracias.